Demi una guardia en chico, compadre Vicente Demi una guardia en chico, quiero estar caliente Pa' bailar con mi negra, la cumbia o el porno Y después no me diga que yo me hago el zorro Con unos veinte tragos me atrevo a salir Y la temperatura le pongo a subir Usted mi negra linda se sabe mover Se mueve de frente y de lado también Demi una guardia en chico que quiero brindar Por este año viejo que se va a terminar Por mi negrita hermosa yo voy a brindar Por el año que llega y el que ya va a acabar Con unos veinte tragos me atrevo a salir Y la temperatura le pongo a subir Usted mi negra linda se sabe mover Se mueve de frente y de lado también Demi una guardia en chico que quiero brindar Por este año viejo que se va a terminar Por mi negrita hermosa yo voy a brindar Por el año que llega y el que ya va a acabar Con unos veinte tragos me atrevo a salir Y la temperatura le pongo a subir Usted mi negra linda se sabe mover Se mueve de frente y de lado también